La vida y el triste final de Marie Blanchard La pequeña y atractiva Marie Blanchard rara vez lograba tener suerte. Hija de un magnate del petróleo y un psicoterapeuta, padeció una poliomielitis severa desde los 9 años de edad, lo que le impidió una carrera como bailarina. Durante varios años, trabajó duro para rehabilitar sus extremidades de la parálisis, nadando y más tarde incluso actuando en el trapecio en Cold Brother Circus. A instancias de sus padres, luego asistió a la Universidad del Sur de California, donde estudió Derecho Internacional antes de abandonar 9 unidades antes de obtener un título. Sus estudios universitarios tampoco le llevaron a una carrera. En algún momento, a finales de la década de los 40, se unió a la agencia Conover como modelo publicitaria, y al mismo tiempo, fue promovida por el famoso dibujante y escritor Al Cap, convirtiéndose en la inspiración para uno de sus personajes de Lil Abner. Como resultado de un anuncio en la última página del Hollywood Reporter, Mary firmó un contrato con la Paramount. Sin embargo, su primera experiencia en el negocio del cine resultó ser infeliz, y la mayoría de sus papeles fueron personajes sin cita previa y pequeños papeles. Diez hombres altos, de 1951, por ejemplo, la limitó a dar un paseo simbólico por una calle, haciendo girar una sombrilla, y sonriendo seductoramente a los miembros de la legión extranjera. No fue hasta que Mary se unió a Universal que su fortuna mejoró un poco, con un papel coprotagonista junto a Víctor Mathieu en The Vales of Baghdad, de 1953. Después de eso, todo fue cuesta abajo nuevamente. Bart Lancaster, coproductor y estrella, con Gary Cooper del excelente Western Veracruz de 1954, había solicitado a Mary como su protagonista principal, pero Universal rechazó su liberación a United Artists, y le prohibió aceptar el lucrativo papel. Denise Darcel terminó finalmente consiguiendo ese papel. Mary luego perdió el liderazgo en una película mucho menor, Suscatchit One, de 1954, ante Sally Winters. En cambio, fue elegida para interpretar a la reina de Venus, Alura, en una de las salidas menos emocionantes del dúo cómico principal de Universal, Abbo di Costello Go to Mars, de 1953. Mary terminó con un papel protagonista respetable en el Western Destry, de 1954, junto a Audrey Murphy. Una nueva versión del clásico Destry Rides Again, de 1939, fue elegida para el papel de Marlene Detrich, y se tomó grandes molestias, para lograr un aspecto totalmente diferente, oscureciendo su cabello para no ser comparada con la gran estrella. Incluso el nombre de su personaje se cambió de Frenchie a Brandy. Destry no fue todo viento en popa. Había tensión entre ella y el director, George Marshall, quien también había dirigido la versión original. y Mary sufrió una lesión facial como resultado de una escena de pelea. La película fue muy bien recibida por la crítica, pero desafortunadamente, Universal no pudo renovar su contrato con Miss Blanchard, y su carrera entró en caída libre. Trabajando como autónoma para estudios menores, interpretó a una víctima de tuberculosis inyectada, con un suero que la convirtió en una asesina similar a Mr. Hyde, en la espeluznante Sea Devil, de 1957. Durante el rodaje, casi muere de apendicitis aguda. Luego, Mary apareció para Republic, en la eminentemente olvidable No Place to Land, de 1958, antes de protagonizar brevemente, su propia serie de aventuras de corta duración, Klondike, de 1960. Su último papel destacado, fue el del alegre y simpática Señora de la Ciudad, en la alegre comedia occidental de John Wayne, McClintock, de 1963. En algún momento de ese año, Mary Blanchard desarrolló el cáncer que iba a cobrar su vida en 1970, a la edad de los 47 años. Sufrió de polio a los 9 años, y pasaron 3 años antes de que pudiera volver a caminar. Según el artículo completo de Brad Richards sobre Mary, en la edición de primavera de 2013, de Films of the Golden Age, ella le da crédito al coraje y a la obstinación de su madre, una psicoterapeuta, por ayudarla a salir adelante. Su madre no permitió aparatos ortopédicos ni inyecciones, sino que utilizó masajes hawaianos y baños de agua caliente 3 veces al día. Mary afirmó que pasó su primer año en una silla de ruedas, y que pasó a usar muletas en el segundo. Al tercer año regresó a la escuela y no tuvo ningún efecto adverso. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Mary Blanchard. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto!